Dedico la siguiente canción en homenaje a las fuerzas de orden público para que el martes, por la mañana, estén a la altura de las circunstancias. A patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad. Que tiene el corazón negro, siempre alegra, siempre atento, siempre buscando la paz. Para ti justo se teman, si temen es el ciudad. A patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullar la ciudad, a patrullar la ciudad.